¿Sabía que las caries son las principales causas del dolor de muela generalmente en niños y en adultos? Y eso es porque las bacterias que nosotros tenemos en nuestra boca prosperan cuando nosotros ingerimos alimentos ricos en azúcares y en almidones. Entonces las caries se van a seguir desarrollando. Pero un dolor de muela se encuentra localizado alrededor de un diente o de una muela. Pero eso va a irradiar por toda la mandíbula, por toda la cara e incluso en los peores de los casos va a irradiar hacia alguno de tus oídos. ¿Lo sabía? Por eso en ese video tutorial te voy a enseñar qué es un dolor de muela. Cuáles son las cinco primeras causas más comunes de un dolor de muela. Y al finalizar te voy a enseñar de manera sencilla los cinco síntomas más comunes de un dolor de muela. Bienvenido a Quiero Ser Enfermero. Yo soy Carlos Casari. Para mí es un gusto darte la bienvenida a ese mega tutorial donde vas a aprender cada uno de esos conceptos para que puedas prevenir los dolores de muela. Suscríbete. Entonces entrando a cuáles son las cinco causas más comunes que produce un dolor de muela, te las voy a presentar de una vez. Y la número uno se ve sencilla pero una de las causas más comunes es la acumulación de alimento en tus dientes y en tu muela. Recomendación. ¿Cómo podemos prevenir esto? Bueno, terminamos de la ingesta de los alimentos. Entonces lo siguiente que debemos de hacer es el aseo de nuestro diente. O sea, cepillarnos inmediatamente y eso va a eliminar un 90% del resto de los alimentos. Lo está haciendo. Otra de las causas es inflamación en la encía y en alguno de los dientes y eso va a causar suficiente dolor para quitarte la tranquilidad. O sea, infección en los senos paranasales dando como resultado dolor en toda tu mandíbula, en toda tu cara y también en tus oídos. Y en algunos casos tendemos a confundirnos con que es los dientes o alguna de las muelas la cual está siendo infectada o tiene inflamación. Y son los senos paranasales. Si tiene preguntas, me lo sabe debajo en la caja de los comentarios. Dos síntomas o mejor dicho, dos causas frecuentemente que vemos en nuestro paciente es repentinamente se le ha partido un diente, se le ha fracturado y eso va a causar suficiente dolor para quitarte la tranquilidad. O sea, traumatismo en los dientes o en la encía va a causar dolor de muela. También fractura de los dientes va a causar dolor de muela. Si tú eres una de esas personas que está generalmente sufriendo o aquejándote de mucho dolor en tu boca, en los dientes o en la muela, mi recomendación es que vaya a tu dentista más cercano para que puedas revisar y puedas ver si tienes caries y de esta manera puedas prevenir los dolores de muela en un futuro. Suscríbete. Suscríbete. Entonces, ya hablando de los cinco síntomas más frecuentes de un dolor de muela, quiero que preste atención al síntoma número cinco, que es uno de los síntomas más importantes. Incluso si ha visto un síntoma en alguna de las experiencias que ha tenido, hámelo saber debajo en la caja de los comentarios. Suscríbete. Mira, esos son los cinco síntomas más frecuentes de un dolor de muela. El primero de ellos es dolor al masticar. Cuando nosotros estamos masticando nuestros alimentos, sentimos esa molestia. Es un síntoma de los cinco síntomas más frecuentes que sentimos al tener dolor de muela. Pero debes recordar que el dolor de muela comienza repentinamente y ese va aumentando de cuando en cuando. Entonces debes de prestar atención. El dolor de muela llega repentinamente, pero con el transcurso del tiempo va subiendo, va aumentando si tú no le prestas la atención necesaria. El síntoma número tres, que cuando tú estás ingiriendo alimento frío o caliente, vas a sentir molestia. O sea, tu encía va a estar sensible a ese tipo de cambio de temperatura en tu boca. Si tienes preguntas, hámelo saber debajo en la caja de los comentarios. Otro de los síntomas más comunes también es que cuando tú estás haciendo tu boca, o sea, te estás cepillando, va a comenzar a sangrar. Y este síntoma te debe de una vez activar. Es un síntoma de alarma que debe de prestar atención. Y si está sucediendo eso en tu persona, mi recomendación es que visite a tu dentista más cercano y de esa manera pueda evaluar cuál es la condición que está dando como resultado el sangrado en tu boca. Si tienes preguntas, hámelo saber debajo en la caja de los comentarios. El síntoma número cinco, uno de los síntomas más comunes, y es que en los peores de los casos, nosotros sentimos inflamación, hinchazón en nuestra encía. Y decimos que es que estamos faltas de vitamina C, pero cuando viene a ver el caso, es un problema en la encía más profundo o en el diente. Por lo cual, te he venido recomendando de que debes de visitar a tu dentista más cercano. Suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye.